Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natán Alexandro Cárdenas Tapia, estudio la licenciatura en médico cirujano y partero en el Centro Universitario del Sur, y para la clase de genética médica impartida por el Dr. Cristian Octavio González Villaseñor, me toca exponer lo que es la enfermedad de Kreip. Y bueno, vamos a tener que esta se define como un trastorno lisosomal poco frecuente que afecta la sustancia blanca del sistema nervioso central y periférico y se va a caracterizar por una neurodegeneración cuya gravedad depende de la edad de aparición. Vamos a tener que en la enfermedad de Kreip va a haber las siguientes edades de aparición como es la lactancia, la lactancia tardía, la etapa infantil, la adolescencia y en la edad adulta, teniendo una mayor incidencia y prevalencia en lo que es la lactancia. Vamos a tener en la prevalencia mundial que esta es una por cada 100.000 o una por cada 250.000 nacidos vivos, teniendo una mayor prevalencia en los países nórdicos, que es una prevalencia estimada de 1 por cada 100.000 nacidos vivos. Vamos a tener en nuestra nación que en base a la revista mexicana de pediatría del 2016 solamente se ha descrito un caso de una niña de 11 años y esto fue en el año 2006. Vamos a tener que en la enfermedad de Kreip va a haber una mutación del gen Kalk que está ubicado en el cromosoma 14, en el brazo largo, en la región 3, en la banda 1. Vamos a tener que dicho gen va a codificar la galactocerebrosidasa, que esta misma va a catabolizar la hidrólisis de la galactosa a partir de galactocerebrosidos y galactosilesfingocina, también conocida como psicocina. Vamos a tener que en esta mutación va a haber un acúmulo de psicocina que se va a volver citotóxica y va a producir la apoptosis de oligodendrocitos y como sabemos los oligodendrocitos son los responsables de darle ese recubrimiento de mielina a todos los nervios. Vamos a tener que dicha apoptosis va a producir la desmielinización del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hay que hacer énfasis en esta mutación ya que se va a presentar en la mayoría de los casos de enfermedad de Kreip entre un 80 a un 90%. También va a haber otra mutación en el gen PSAP que está ubicado en el cromosoma 10, en su brazo largo, en la región 2, en la banda 1, que también dicha mutación la podemos encontrar en el mismo brazo, en la misma región pero en diferente banda. Vamos a tener que dicho gen codifica la prosa pocina, que esta es necesaria para la actividad del calc. Vamos a tener que también es precursora común de las proteínas implicadas en el catabolismo de esfincolípidos y como sabemos los esfincolípidos son lípidos de membrana que se ubican en todas las células eucariotas pero principalmente en tejido nervioso. Vamos a tener que en condiciones normales un proceso protolítico de las prosa pocinas va a producir cuatro pequeñas proteínas activadores de esfincolípidos llamados apocinas que son la A, la B, la C y la D, teniendo que un déficit de esa pocina A causa la enfermedad de Kreip. Vamos a tener que la enfermedad de Kreip es de herencia autosómica recesiva, esto quiere decir que dichos individuos van a tener una copia del gen mutado que van a ser portadores pero no van a expresar las manifestaciones clínicas de dicha enfermedad. Vamos a tener que en una procreación de estos individuos va a aumentar la probabilidad de que tengan un hijo afectado. En este caso como se puede ver en la imagen van a tener un 25% de tener un hijo que esté afectado, que tenga las dos copias y por ende exprese la enfermedad. Van a tener un 50% de tener un hijo portador, esto quiere decir que como ellos tienen una copia del gen mutado pero no expresan las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Y también van a tener un 25% de que su hijo sea completamente sano, que no tenga ninguna de las copias del gen mutado. Bien, vamos a tener las siguientes manifestaciones clínicas de la enfermedad de Kreip y como ya se había mencionado anteriormente la forma lactante es la forma más común de esta enfermedad. Dichas manifestaciones clínicas van a debutar entre los 2 y 6 meses de edad y se dividen en tres fases, teniendo en la primera fase un incremento en la irritabilidad y rigidez de dicho bebé. Va a tener ausencia de sostén cefálico, esto quiere decir que el bebé va a ser incapaz de poder soportar su cabeza. Va a haber dificultades de alimentación, inclusión intermitente del pulgar, esto quiere decir que el bebé va a empuñar mucho y resguardar lo que es su dedo pulgar para que no salga por decirlo así. Lo van a resguardar sus cuatro dedos dentro de la palma. Vamos a tener episodios de hipertermia que es la elevación de la temperatura corporal del bebé y va a haber retraso en el desarrollo. Vamos a tener en la segunda fase que hay episodios hipertónicos con opistótonos y crisis mioclónicas. Estas manifestaciones se pueden explicar con la imagen de abajo donde el bebé se muestra arqueado. Va a haber regresión del desarrollo, manos en puños y deficiencias visuales. Vamos a tener en la tercera fase que va a haber hipotonía, ceguera y sordera. Bueno, vamos a tener que en las formas infantil y juvenil tardía que va de un año a 16 años, la sintomatología va a ser similar a los pacientes en periodo de lactancia. No es así en la forma adulta ya que se van a presentar diferentes manifestaciones clínicas. Como lo es la debilidad, los trastornos de la marcha como es la ataxia, va a presentarse hemiplegia, pérdida de visión o neuropatía periférica. Cabe recalcar que ésta puede o no presentarse. Bien, vamos a tener diferentes métodos diagnósticos para la enfermedad de Krebs como va a ser el electroencefalograma que va a medir anomalías en la conducción eléctrica del encéfalo. Vamos a tener la resonancia magnética craneal en el cual podemos observar en la imagen un deterioro en la sustancia blanca. Vamos a tener el cribado neonatal y vamos a tener ensayos enzimáticos en cultivos de leucocitos o fibroblastos. Vamos a tener que en esta enfermedad de Krebs el tratamiento sólo se limita al trasplante de células madre hematopoyéticas en lactantes presintomáticos y en pacientes de inicio tardío con afectación leve. Lamentablemente el pronóstico en la enfermedad de Krebs no es muy alentador ya que en la mayoría de los lactantes se produce una neurodegeneración constante y una muerte prematura en el lapso de 2 a 3 años. En pacientes de infancia tardía y adolescencia la enfermedad suele ser mortal entre 2 y 7 años después del inicio de los síntomas. En pacientes adultos puede sobrevivir muchos años después de la aparición de los síntomas. En la asesoría genética los genetistas van a brindar ayuda a las familias a comprender el resultado de la enfermedad, la recurrencia del riesgo y las pruebas prenatales, así como también el riesgo de que los embarazos futuros se vean afectados y darles una opción para evitarlo. Bueno, de mi parte sería todo, muchas gracias por su atención. No olviden suscribirse al canal Biogen Medicina y si les gustó dejarle un me gusta al video y a los demás videos. Dejar un comentario si es que quieren un video específico de una enfermedad, posteriormente el Dr. Christian le responderá y posiblemente se haga un video de esto. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden darle like, compartan los videos, suscríbanse al canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en la cajita de los comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Muchas gracias.